Hola y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, mi nombre es Yuki para los que no me conocen y hoy estamos de vuelta en esta cocina para preparar una receta bastante socorrida, una receta muy sencilla al alcance de todos, bueno eso si no va a peor la situación porque al menos aquí en Madrid y en España está muy loco el tema de la alimentación Hay un poco de, no sé si llamarlo crisis o más bien pánico y es que se está haciendo complicado el ir al supermercado y atinar a la primera por ejemplo con que haya harina Esto lo estoy diciendo a día de hoy, la situación actual que tenemos pero bueno para cuando suba el vídeo no sé qué habrá pasado, solo espero en esto porque no vaya peor, no digo que mejor pero que al menos no vaya peor Hoy quiero compartir con vosotros una receta de estofado cremoso al estilo japonés Antes de comentaros que es este plato porque tiene lo suyo, os dejo el minuto y el segundo exacto de lo que es la receta en sí abajo en la cajita de inscripciones porque bueno, a lo mejor no es la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que os metéis para seguir la receta Y pues ahí os lo dejo para facilitaros un poco en el proceso de haceros esta receta Para que nos entendamos esta receta no es más que un estofado de pollo en esta ocasión, aunque puede ser de cualquier otra cosa, ahí la creatividad de cada uno No es mucho misterio, es un estofado espesado con una bechamel, la cosa es que este plato se empezó a hacer en Japón pues después de la segunda guerra mundial había bastante hambruna, desnutrición Y uno de los alimentos aportados por Estados Unidos hacia Japón tomó muchísimo protagonismo para crear este plato que fue la leche en polvo Se empezó a agregar a los menús escolares y para que no se quedase como tan sosito como el mezclar la leche en polvo con agua solo, empezaron a añadirle harina también Y de ahí pues se creó una especie de roux, que esto lo tomó una empresa, una de las mayores empresas alimenticias en realidad en Japón, que se llama House Food Pues hizo una especie como lo que tienen ellos de las pastillas de curry, pero en versión caldo cremoso para estofados y hasta el día de hoy Así que nada, dicho esto ya sí que empezamos con la receta Estos de aquí son los ingredientes y soy bastante cocinita, si os gustan los estofados pues será una receta bastante intuitiva para vosotros Voy a comenzar por despizar el pollo Yo estoy utilizando cuartos traseros porque es la parte que más me gusta del pollo, pero podéis utilizar pues cualquier otro corte Voy a salpimentarlo y lo vamos a poner a dorar en la misma cazuela donde vamos a hacer el estofado Voy a dejarlo un rato por cada lado para que se adore el pollo, el objetivo aquí no es cocinarlo porque eso ya vendrá después Y mientras voy a probar el resto de los ingredientes Si hay alguna verdura que no os guste a vosotros podéis omitirla o incluso sustituirla porque al final eso es un estofado Y es que los estofados pues en cada casa se hace de una forma diferente, estas son las verduras que he elegido yo Por suerte a mí me gustan todas y no sé cómo porque reconozco que de pequeña más bien odiaba todo lo que fuera verdura No sé cómo ha sido el tránsito La patata para los estofados es importante siempre chascarlo y no cortarlo porque le da muchísima más textura y sabor Zanahoria y champiñones en rodajas con el grosor que más os guste a vosotros Y por último la cebolla en cubitos Esto ya está, voy a sacarlo Y ahora sí, comenzamos el proceso de hacer el estofado En esta misma olla aprovechando el saborcito que ha dejado el pollo en el aceite Voy a tirar la cebolla y la zanahoria lo primero para que se vayan sofriendo Una pizca de sal para ayudar a ablandar Las patatas El pollo que teníamos apartado La hoja de laurel Y por último el sake Quiero decir que pocas veces vais a poder sustituir el sake en una receta japonesa Pero en este caso podéis sustituirlo por vino blanco porque al fin y al cabo es un estofado Es una receta de origen occidental Ahora que se ha evaporado el alcohol agrego caldo Estoy utilizando caldo de pollo pero podéis utilizar agua en realidad también De cantidad, mirad que cubra bien todo lo que tenemos en nuestra cazuela, en nuestra olla Incluso un pelín más si le vais a echar más verduras luego Que a mí me queda un buen de brócoli por añadirle Aparte de los champiñones y de los guisantes también Así que bien de caldo Y tapamos para que se cocine por unos 15-20 minutos aproximadamente O en estos casos que lleva patata Y es que la patata siempre manda Así que hasta que la patata se cocine Tema bechamel para hacerlo cremoso Yo lo he comprado ya hecho porque No siempre me sale bien He de ser sincera, no siempre me sale bien Es que lo he hecho como dos veces bechamel Una me salió mal, a la siguiente me salió bien Pero no tengo demasiada harina He ido cuatro veces al supermercado y no he encontrado harina Así que la poca que me queda no la quiero más gastar Porque si supiera que me iba a salir pues al menos Pero tenía un bote de bechamel ya hecho Pero bueno, si vosotros os animáis a hacerla vosotros mismos pues mejor La prueba de fuego ¡Hecho! Antes de meter la bechamel y hacerlo cremoso Voy a tirar el brócoli para que se cueza un pelín No me gusta muy blando Lo mismo con los champiñones que no se lo he tirado desde el principio Porque tampoco me gusta que se reduzca demasiado Más bien me gusta notar su textura Así que voy a dejar estas dos cosas como por un minuto o así Que se vaya cocinando Eso es lo que buscaba, cocinarlo hasta que el brócoli coja un verde así intenso Un verde vivo Ahora ya sí le voy a añadir la bechamel Que yo aquí tengo 200 mililitros Pero voy a tirarle primero una mitad Y voy a ver que tal la densidad Porque tampoco se trata de que se quede como una pasta Sino más bien un caldo cremosito Yo creo que voy a tirarle un pelín más Creo que al final se lo voy a tirar todo Por último los guisantes Apagamos fuego Y lo dejamos reposar por unos 5 o 10 minutos más He probado un pelín el caldo para ver que tal estaba de sal Y está riquísimo Creo que van a ser los 5 minutos más largos ¡Voilá! ¿Qué nos falta arroz en el combo? No sé cuántas veces habréis repetido la misma frase Pero como sabéis si no tenéis arrocera Que ya sabéis lo he hecho en la arrocera Pues tenéis un short donde os explico Cómo se hace este arroz blanco perfecto En una cazuela Sin más, en una olla de toda la vida Me estoy dando cuenta de que estamos haciendo mucho arroz últimamente Pero creo que la situación lo requiere Pero bueno, chin chin y que aproveche Es simplemente perfecto Me encantan estos platos que son como híbridos entre dos sitios Dos culturas, dos tradiciones completamente diferentes Porque al final salen cosas muy curiosas Pero muy ricas, en serio Muy, pero que muy ricas y fáciles de hacer además Espero haberos animado para hacerlo alguna vez Y que lo probéis porque está delicioso, ¿no? Lo siguiente Dicho esto, me largo a comer Espero que os haya gustado el vídeo La receta, que si ha sido así Pues dejadme un like Por cierto, que no se me olvide Dejadme abajo en los comentarios también No sé, cualquier cosa Pero si no se os ocurre nada Dejadme un emoticon de alguna sopita O algo así O creo que había una de curry No lo sé Siempre lo digo Y nunca sé qué emoticon os hay Pero sabéis que me ayudáis un montón Si comentáis y le dais a like Y si sois nuevos por aquí Y no sois suscritos Pues os invito a que os suscribáis también Que me ayudáis muchísimo Y ahora sí que sí Nos vemos en la próxima ¡Chao!